Yo creo que es indispensable y fundamental investigar primero con la finalidad de determinar cuándo es que se producen estas conversaciones. Bienvenidos a los dos, Claudio, bienvenido. Nina, un gusto estar contigo y un saludo a Alejandro que está también en la línea. Alejandro, bienvenido, también exitosa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para los dos, pero me voy a tener que ir a una pausa comercial porque nos gana el tiempo y quiero saber, desde su perspectiva, si acá se ha cometido algún tipo de delito, hasta dónde llega lo ético y si es que se transgrede lo ético hacia lo penal. Quisiera saber qué es lo que piensa cada uno desde su propio expertise. Yo me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos con la voz de estos dos abogados con amplia experiencia para que me digan qué es lo que sacan ellos, no solamente del audio, sino de toda la sucesión de hechos que he mencionado y que todos ya sabemos. Abogados, yo le doy la palabra rápidamente a Claudio Cajina para que nos diga, ¿ve algún tipo de delito en esta sucesión de reportajes que hay, más el audio de parte del primero Taro La? A ver Karina, yo creo que es indispensable y fundamental investigar, primero con la finalidad de determinar cuándo es que se producen estas conversaciones. El hecho que esta señorita y ciertamente el señor Otarla digan que esto ha ocurrido en el 2020 o 2021, cuando el señor Otarla no ejercía cargo público, no necesariamente puede ser cierto. Ahí donde se determine que no corresponde a ese año, tanto el señor Otarla como la señorita se pueden ver involucrados en delitos de corrupción de funcionarios donde las penas pueden ser graves. Estoy hablando de negociación incompatible, de tráfico de influencias. Entonces, digamos, así de manera superficial nomás, considero que no habría sido difícil convencer a esta señorita en conciliar una versión para presentar los hechos como no recientes. Entonces, yo considero que una investigación es indispensable para poder concluir si es que acaso estamos frente a algún delito de este tipo. Entonces, yo creo que todavía hay algún camino por recorrer a efectos de determinar a qué nos enfrentamos. ¿Cuál es su percepción, doctor Rospigliosi? Bueno, coincido en que hay que investigar, pero acá hay un tema concreto. Más allá del audio, del video, ¿te ha reconocido que la señorita fue pareja sentimental del premio Otarlo? Sí o no. La respuesta es sí. Y la segunda es que la señora entró a trabajar al Ministerio de Defensa y contrató por más de 50.000 sólidos. ¿Sí o no? Sí. Y el señor Otarola le da premio, mientras el Ministerio de Defensa. Y luego, si no premio, se llega una solicitud para contratar con la PSN. Son los temas objetivos que claramente hacen ver una responsabilidad política, una infracción constitucional, pero además habría un presunto delito de tráfico de influencia, de patrocinio ilegal. El señor Otarola, como bien lo han dicho tus antecesores, en la literatura podría describir su comportamiento como el personaje de Juan Morlino, de José Sorrilla, o como un Casanova, o como diría Mario Vargas Llosa, Pantaleón. El señor se concentró más en seducir, en acortejar a damas con recursos públicos. Porque de qué otra manera la señorita, con ese currículum, pudo haber llegado al Ministerio de Defensa para contratar por más de 50.000 soles. Porque tenemos muchos profesionales, damas y caballeros, que con un mejor background no han logrado siquiera llegar a este monte. Acá claramente hay una mano que le ha ayudado a escalar y llegar a eso. ¿Es algo inaceptable? ¿Su presencia no puede continuar en la presidencia del Consejo de Ministros? ¿O qué autoridad moral le va a decir a sus subalternos, le va a decir al país, que tengan un comportamiento honorable, que luchen contra la corrupción, si él no tiene la investidura para hacerlo? Doctor Rospigliosi, yo coincido con usted que hay una sucesión de hechos que están comprobados. El hecho de que la señorita ha dicho que tiene una relación, que ha tenido una relación, que tiene, no se sabe, podría bien, como dice Claudio Cajina, haber cambiado su versión para que coincidan las fechas como quiere el Premier Otarola. Pero lo cierto es que han tenido una relación. Lo cierto es que ella ha sido beneficiada con contratos con el Estado después de haberse sentado en el despacho del Premier Otarola. Entonces, usted habla de infracción constitucional. ¿Qué infracción constitucional, siendo usted constitucionalista, qué infracción constitucional ve, cuál es, cómo se llama, cuál es el delito? Hay que decirle a los oyentes que todos los ciudadanos, si cometiésemos un delito, la policía nos denuncia al Ministerio Público o nos denuncia al Ministerio Público o nos denuncia ante un juez. Excepto los altos funcionarios de Estado que están protegidos por el artículo 99 y 100 de la Constitución, que antes de ser denunciados por el Ministerio Público a un juez, tiene que hacerse un ante juicio. Ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República. Tiene esa protección el Premier Otarola. Y eso puede acabar en dos cosas. En una infracción a la Constitución, que puede generar una inhabilitación para ejercer la función pública hasta por 10 años. Pero además, remitir esto a la fiscal de la Nación para que, ante la Corte Suprema, denuncien penalmente a el Premier Otarola. Muy bien. Entonces, pero la infracción constitucional, ¿qué artículo sería? ¿Cuál sería la infracción? O sea, ¿qué habría cometido exactamente? Se ha violado el artículo 45 de la Constitución Política, el artículo 117, 118, establece el deber de la buena administración pública. El deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Este señor no lo ha hecho. De acuerdo. Ha quedado clarísimo. Doctor Cajina, lo que existe también en toda esta sucesión de hechos es un informe de Contraloría donde se dice que se contrató a la señorita Yaciré Pinedo en un puesto donde no había por qué contratar a nadie. Se habla de una duplicidad de funciones. Hay un informe de Contraloría que nosotros lo hemos leído, que lo tenemos, lo tenemos a la mano y que la Contraloría ha dicho que se contrató a dedo por invitación. Es decir, le dijeron tú, dinos cuánto quieres ganar. Además, no tenía los pergaminos para tener ese puesto y no había por qué, porque había otra persona ya contratado ganando del erario nacional para hacer exactamente lo mismo. Y se llama duplicidad de funciones. ¿Esto no juega o hace prever también de que estamos frente a un favorecimiento totalmente ilegal? Sin duda y lamentablemente es penoso, pero es una historia repetida. No es la primera vez que escuchamos de situaciones de este tipo. Y claro, siempre nos preguntamos por qué el Estado termina siendo tan ineficiente, por qué la burocracia es tan lenta o corrupta. Y bueno, la respuesta es esa. Pues no, lamentablemente los puestos en el Estado parece que se manejan o por cuestiones del amor o por amigas o por amantes o por amiguismos. En fin, pero ciertamente no por no por credenciales académicas o profesionales. Desde el punto de vista procesal y penal, sin duda alguna, el generar un puesto innecesario y contratar a una persona que no cumple con los pergaminos para ocupar esa posición, ahí donde hay otro que ya puede cumplir esa misma labor, nos pone frente a los delitos que comentábamos hace unos minutos. Negociación incompatible, tráfico de influencias, y en función a lo que se pueda ir determinando en la investigación, quizás pudiéramos encontrar temas de colusión y algún otro delito grave, que como reitero y como dije al principio de la entrevista, son delitos que generan penas elevadas, donde no solo se ve involucrado el funcionario público, sino también aquel privado que se ve beneficiado con estos favores. Entonces, a mí no me sorprendería honestamente que en este caso el premier y la señorita involucrada hayan conciliado una versión con la finalidad no solo de salvar el momento político, sino sobre todo evitar una responsabilidad penal que eventualmente les pueda alcanzar. Precisamente lo que me están diciendo los dos y lo que usted, doctor Cajina, me acaba de decir, respecto a las denuncias constitucionales, se han presentado tres denuncias constitucionales ya contra el premier Otárola. Las denuncias constitucionales, como nos decía el doctor Rospigliosi, son por la infracción de los artículos constitucionales, varios artículos constitucionales, pero efectivamente hay delitos penales. Voy a leerles, hay una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, el congresista Juan Burgos Oliveros la presenta, y los delitos son delito de concusión, ¿no?, cuando un servidor público abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, es decir, ha obligado de repente a alguien a darle este trabajo. Delito de colusión, colusión, colusión exitosa es, a ver, el mismo que se configura cuando el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado, entidad u organismo del Estado. Luego también hay más delitos, patrocinio ilegal, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y esto también porque se habla del seguimiento que se le habría hecho a esta señorita con carros de la DINI. Después hay otra denuncia constitucional de Margot Palacios de Perú Libre, también contra Otárola. A ver, ella dice, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También hay otra, presentada por Elías Varas, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión. Yo quisiera que Claudio Cajina, doctor Cajina, me dijera abuso de autoridad. ¿Por qué abuso de autoridad? Porque de alguna manera en la tesis de esta denuncia pudiera plantearse que aprovechando de las facultades que genera el cargo que se ocupa, se violenta el ordenamiento de cara a obtener algún beneficio o favorecer a alguien. Ocurre que esta misma conducta puede generar además más de un delito, que es lo que se conoce en materia de derecho penal como el concurso de delitos. Es decir, con una misma conducta puedo cometer más de un delito. Entonces, reitero lo que también comentaba hace unos minutos, Carina. Los hechos, si bien nos dan una línea por dónde investigar y nos permiten arribar a algunas conclusiones, aún creo que hay algunos temas por determinar. Y finalmente será un fiscal quien califique las conductas y tipifique los eventuales delitos que se pudieran haber cometido. Es al fiscal a quien le corresponde tipificar los hechos y señalarnos estos delitos. Entonces hay que separar muy bien aquí cuál es el tema procesal penal y cuál es el tema constitucional que se va a ver en el Congreso de la República. Señor o doctor Rospigliosi, estas tres denuncias constitucionales, las denuncias constitucionales se pueden hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, o se pueden juntar para hacerlas más contundentes. ¿Cuál es el procedimiento? Si es correcto lo que refieres, por economía procesal se pueden presentar varias denuncias, pero se unirán, se acumularán en una sola y tendrán que dar el trámite fast track más rápido posible. Esperemos que no suceda lo del caso Becerrey, ¿no? Que terminen protegiendo a señor Otárola, ¿no? El señor, en lugar de concentrarse en liderar a los dieciocho ministros que estaban debajo de él y concentrarse y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y solucionar los problemas de los ciudadanos se dedicaba a enamorar, a cortejar con recursos públicos. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Y en el Congreso de la República, ¿se podría, además de hacer estas denuncias constitucionales, se puede censurar rápidamente? Así es, porque, mire, el proceso del antejuicio, en el mejor de los tiempos, demoraría 90 días. Pero en paralelo, creo que debe avanzar la interpelación, las mociones de interpelación que se han presentado y rápidamente la censura. Claro está, si es que antes el señor no tiene la dignidad de renunciar al cargo. O también la presidenta Bolo Arte, publicar mañana mismo la resolución del diario oficial peruano en el cual se está y prescinde de sus servicios. Esperemos que no le agradezca por los servicios prestados en dicha resolución. Así que deben ponerse a funcionar los mecanismos de pesos y contrapesos en un Estado de Derecho. Muy bien. Y hay más involucrados, señor Rospigliosi, doctor Rospigliosi. Esto ha abierto como una caja de Pandora. Se podría, en el Congreso de la República, comenzar a indagar, investigar, ver qué tanto, porque la señorita Pinedo parece que ha ido coleccionando órdenes de servicio desde COFOPRI. Y cuando no tenía, pues, ni siquiera experiencia, cuando estaba en primer ciclo de la universidad. Y esto no se podría investigar, reabrir, ver por qué tenía tantas concesiones. Así es, Karina. Mira, ¿cuántos de tus oyentes han estudiado en la universidad, se han quemado las pestañas, tienen maestrías y doctorados y no logran atender contratos por esos montos tan altos? Esto demuestra una preferencia, una discriminación laboral inaceptable. Entonces, sí, creo que esto es el hilo, y como bien decía Claudio, para que el Ministerio Público se ponga a investigar. Claudio, y desde el Ministerio Público, ¿qué consecuencias penales tendría para Yaciré Pinedo? No solamente para Otaro, la que ya sabemos que está en el meollo del asunto, y además los funcionarios públicos que definitivamente tienen que pasar por una revisión. Pero Yaciré Pinedo, ¿ella sería también pasible de investigación? Sí, mira, para que se tenga, o para que tus oyentes tengan claridad sobre el tema. Hace un momento comentabas sobre el delito de colusión, que es aquel donde un funcionario termina favoreciendo indebidamente, o poniéndose de acuerdo con un privado para favorecerlo de alguna forma en algún tipo de contratación, de ya sea compra de bienes o prestación de un servicio. Ese delito tiene un componente activo del lado del funcionario público que comete esta infracción, pero también tiene un lado pasivo del lado, o digamos, que recae sobre el privado que se dé beneficiado. Y las sanciones son similares. Entonces, por eso decía que no es difícil, y esto es una hipótesis, no quiero que se me tome de manera concluyente, no es difícil que puedan haber convencido a la señorita Pinedo, en este estadio de cosas, de conciliar una aversión con la finalidad de evitar ese riesgo. Porque las penas que se enfrentan por ese delito significan, en la gran mayoría de casos, prisión efectiva. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Es un riesgo elevado el que hoy asume esta señorita, en función a lo que se pueda determinar en las investigaciones que entiendo ya dispuso la Fiscalía. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Va a depender de la tesis del fiscal, pero este tipo de delitos pueden ir de penas que tranquilamente pudieran llegar a los ocho años de pena efectiva de prisión. Muy bien, muchísimas gracias entonces por la información, muchas gracias a los dos por estar aquí. Ya estamos viendo que esto es transversal porque ha pasado por COFOPRI, ha pasado por Reconstrucción por Cambios, ha pasado por el Ministerio de Defensa y todos ellos van a tener que dar explicaciones, porque yo les decía que en Reconstrucción por Cambios ha estado, según Figueredo, vinculada con el jefe de Reconstrucción por Cambios, Robert López López, que está involucrado con esta organización criminal que tiene que ver con el mal uso de los recursos de Reconstrucción por Cambios. ¿Se acuerdan ustedes de esta organización criminal que se gestó en la época de Pedro Castillo y que tenía que ver con Guillermo Bermejo? Esa misma, esa misma organización criminal. Entonces veamos y estoy buscando para decirles exactamente cuánto había ganado, si no me equivoco, 24 mil soles, 24 mil soles en una sola orden de servicio. Así que habría que investigar bien por qué tenía tanto favoritismo la señorita.